Buenos días, gracias por la presencia. Nosotros este fin de semana también continuamos con los operativos de manera intensiva. Lo hacemos de lunes a viernes, pero con intensidad los fines de semana. Este fin de semana como resultado se han decomisado 5 cajas parlantes que ustedes pudieron observar. Hasta el momento hemos decomisado 16 cajas parlantes. Algunas se han devuelto luego de la firma del acta de compromiso. Otras se han devuelto luego de pagar la sanción en caso de los reincidentes. Y en otros casos las cajas están aquí porque no se han acercado. Las personas que se han reincidentes van a tener que pagar una sanción de uno o dos salarios básicos modificados dependiendo de la gravedad de la falta. Hay personas que se ponen agresivas, hay personas que no insurcian, hay personas que no colaboran y nosotros no vamos a tener tolerancia hacia aquello. Estamos firmemente convencidos de que la gran mayoría, la gran mayoría de la población esmeraldeña está contenta, apoya y respalda la campaña de prevención del ruido porque le hemos devuelto la tranquilidad. Le hemos devuelto ese derecho a poder descansar luego de realizar sus actividades ya sea de lunes a viernes o cualquier día de la semana porque era inconcebible, era impresentable de que en una ciudad las personas no puedan dormir porque a alguien se le ocurrió hacer escándalo. Lector, ¿ha tenido ustedes algún inconveniente mientras se han hecho los operativos? Se han presentado un par de inconvenientes. Siempre hemos tenido el apoyo de Policía Nacional que están prestos a actuar de acuerdo a lo que establece la ley, pero esos temas a nosotros vamos a medirán. Vamos a medirán, vamos a seguir realizando el trabajo. La gran mayoría colabora, como yo decía, cuando se llega al barrio la gente colabora, nos indica la dirección. Las personas también, muchas indican que no conocían, que no lo hacen por mal y toman conciencia y no lo vuelven a hacer. Hay unos pocos casos hilados, son reincidentes, pero en esos casos se los va a sancionar. Nosotros hasta la fecha hemos atendido más de 200 llamadas del 1911. Se ha citado a más de 150 personas, se ha sancionado a más de 20 personas y vamos a continuar con estos operativos hasta que se respere con totalidad la calma y la tranquilidad en el canto. ¿Se ha tenido la colaboración de la policía de la comunidad en PC y parece que no tienen cierta llamada según se denunció por redes sociales? Bueno, nosotros lo que hacemos es, nosotros tenemos una consola municipal, un despacho municipal que nos direcciona a la llamada Juan de Ruy de Molinos. En ese sentido, se actúa de manera coordinada, vamos con los efectivos de los agentes municipales de control, vamos con Policía Nacional y servidores de aquí en la dirección de gestión ambiental. También nos ha acompañado la comisaria de policía, la comisaria municipal, la directora de turismo y el ex intendente y hemos hecho un trabajo coordinado que, insisto, creo que está dando buenos resultados en este momento. A las personas que en sus vehículos también escuchan música, alto volumen, ¿cómo está esta situación? Si en caso de vehículos se considera una fuente móvil que genera ruido, también establece la norma del procedimiento a seguir, se identifica el conductor en caso de no tener colaboración, se procede a tomar las placas y esta persona será citada, en caso de no acercarse será sancionada por uno o dos salarios. ¿Qué es lo que nos sucede a veces? Muchas personas que no colaboran, nadie es el propietario del vehículo, pero es el vehículo que está realizando el tránsito. Entonces, en esos casos que no tenemos colaboración, se lo hace directamente al vehículo y el propietario tendrá que responder solidariamente por lo que está conduciendo. También andamos con agentes municipales de tránsito que nos acompañan y cuando ya se convierte en una infracción directa de tránsito, lo que se hace es llamar a Policía de tránsito para que nos apoyen. ¿En todo caso es un éxito la labor que están haciendo ustedes? Es una campaña que ha empezado bastante bien, es una campaña que tiene apoyo a los ciudadanos, que es lo fundamental y en ese sentido hay muchas cosas por mejorar, creo que los tiempos de respuesta hay que mejorarlo, también hay una situación logística que es evidente, nos estamos recuperando, ha sido la decisión firme de la señora alcaldesa apoyar esta campaña y darle todo el respaldo, eso se está manifestando y vamos a mejorar. Nosotros nos reunimos cada semana para evaluar el trabajo realizado y eso nos permite también tomar unas acciones para mejorar lo realizado la semana anterior. A la ciudadanía entonces decirle que la denuncia debe hacerla al ECO. Sí, la llamada es al ECO 911, ellos derivan al despacho municipal, el despacho municipal toma contacto con nosotros y se atiende. Como le indicaba, entre semana también básicamente en el centro de la ciudad nosotros atendemos llamadas, se han decomisado equipos de negocios que pertenecen a cadenas, a grandes cadenas, se ha procedido a sancionar y también en otros casos se ha retirado del equipo y se ha procedido a firmar un acta de compromiso. En caso de reincidencia las que serán sancionadas. Música 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 Música